La Escuela de Baloncesto Nuevo Amanecer ha logrado resultados importantes en las más recientes competencias a nivel regional. Con un proceso ya a lo largo de tres años con los niños de acá del barrio, una actividad que se viene realizando muy bonita, seguimos en el proceso formativo con estos niños y este fin de semana nos vamos a trasladar a la ciudad de Bucaramanga, a las rectas finales que tenemos allá. Niños y niñas que pertenecen a este colectivo entrenan con disciplina y disposición, lo que les ha permitido crecer en su formación deportiva. En la ciudad de Bucaramanga hemos asistido a lo largo de tres meses, en los cuales hemos obtenido resultados muy positivos. Cabe resaltar que está una liga muy competitiva en la cual vienen equipos de Piedecuesta, Río Negro Santander, Sabana de Torres, Barranca Bermeja, Puerto Wilches, el cual es una competencia bastante exigente para nosotros como escuela, prontos a formarnos como club. Los recursos económicos han sido gracias al apoyo de los padres de familia, en los cuales hemos realizado actividades, donde hemos podido de una u otra forma hacernos a fondos en los cuales nos pueda permitir trasladarnos hasta la ciudad de Bucaramanga. Actualmente unos 60 menores hacen parte de esta escuela que ha salido adelante gracias al apoyo de los padres de familia. Actualmente en la Escuela de Banaceto de Nuevo Amanecer contamos con 62 niños, los cuales están distribuidos en diferentes sectores del municipio. La mayoría son residentes de acá del barrio Nuevo Amanecer. Hemos participado acá en Aguachica en diferentes eventos organizados por el Comité de Árbitros de Aguachica, en los cuales hemos tenido un desempeño bastante aceptable en comparación con las otras escuelas. Hemos resaltado el valor de nuestros niños llegando a finales también. Este numeroso grupo de nuevas promesas del baloncesto aguachiquense hace el llamado a empresarios, comerciantes o líderes políticos en busca de apoyos. Nos estamos preparando fuertemente para el torneo en Bucaramanga en una semifinal. Esperamos ganarlo y ganar todo el torneo. Quienes deseen contactarlos pueden llamar al 312-411-3144 y darle una mano al deporte local. Para renovar su casa, oficina o negocio, espacios, variedad y exclusividad de diseños sencillas, juegos de mesa, escritorios, archivadores, lockers y recepciones, cortinas y persianas con modernos estilos. Haz de tu hogar el mejor lugar. Crea ambientes muy confortables y acogedores. Sala de exhibición y ventas en la calle Quinta 2158, Agua Chica. Teléfonos 321-837-2157, 565-2835. Síguenos en redes sociales, espacios, diseño, hogar y oficina. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.